Bueno, hoy sería el último día del programa de vacunación 2020 antirrábica, que se dio inicio el día 9 de 9, y hoy ya estaríamos a tres meses y ya fueron vacunadas entre el 80 al 90% de las mascotas de lo que es la ciudad de Monterrico y todo lo que es la parte del ejido municipal. La respuesta de la gente fue buena, o sea, nos deja contentos porque toma responsabilidad lo que es en sí, lo que es la sarna, que sabemos que es una zoonosis que también es mortal y tienen que vacunar sus mascotas, se vacunaron, se aplicaron aproximadamente entre 8.500 a 9.000 dosis, exactamente no sé decir la cantidad, pero la semana que viene estaríamos cerrando el informe y ya estaríamos presentando, el informe se presenta en lo que es la parte de epidemiología de la provincia. Con respecto al trabajo contra la sarna, ¿va a comenzar en los próximos días? ¿Se tiene preparado ya el modo? Sí, estamos trabajando en eso juntamente con la jefa de dermatología, la señora Diña Subia, el secretario de Hacienda, tenemos que sentarnos, programar, diagramar y yo creería que la semana que viene ya estaríamos dando inicio al control de lo que es la sarna, ¿no? Y ahí estaríamos trabajando en barrios, en puestos fijos y en los centros vecinales, estaríamos coordinando. Es un trabajo que nos va a llevar aproximadamente dos o tres días la planificación, esperando que llegue el producto, que es un producto también un poco caro, ya está pedido y cuando tengamos el producto, tengamos todo planificado, ya estaríamos largando. Yo calculo que en cinco a siete días ya estaríamos largando. Respecto al tema de castración, sí hay un pedido que hacen en forma continua a los vecinos. Yo vengo trabajando en el tema de esto, hace mucho castrando acá en Monterrico. Lo que pasa es que ahora con el tema de la pandemia, todo esto que ha ocurrido, o sea, los laboratorios han demorado a entregar lo que es la ketamina, que es la anestesia que se usa para trabajar con el animal. Entonces, hasta que no tengamos las ketaminas, yo no puedo adelantar nada. Cuando tenga la ketamina, cuando tenga el anestésico, ahí yo estaría dando cómo vamos a hacer el tema de la castración, pero sí, este año sí o sí vamos a hacer que sea una o dos castraciones masivas.